A ver, los futbolistas más rápidos del mundo y su punta de velocidad. Uy, esto me gusta. Me gusta, mira. Fede Valverde es el octavo más rápido del mundo, alcanza 36,3. Adama Traoré es el sexto, 36,6. Y los cinco más rápidos son Ousmane Dembélé, 36,6. El cuarto más rápido, Mikhailo Mudrik, este último... El que ha hecho por el Chelsea. El Chelsea, el ucraniano, 36,6. Kylian Mbappé, el tercero más rápido, 37,9. Darwin Núñez, el uruguayo de Liverpool, 38 por hora alcanzado. Y Sven Bodman, el jugador holandés del Newcastle, es el más rápido del mundo. Ha alcanzado el 39,21 kilómetros por hora. A mí Vinicius me parece rapidísimo. Me sorprende que no esté Vinicius. Pues no está en la clasificación de... Es muy rápido, pero con el balón en los pies. Entonces eso siempre te resta un poquito más de velocidad.